El MacDía Feliz es el Día del Niño que se celebra en McDonald's a nivel mundial. En él, la compañía destina el 100% de las ventas de su hamburguesa insignia, la Big Mac, a la Fundación Infantil Ronald McDonald. Una causa muy importante para nosotros es el bienestar de los niños de Colombia. En Colombia se celebró el 23 de noviembre y todos los fondos que se recogieron se destinarán para la construcción de la primera Sala Familiar del país, espacio dotado con todos los servicios para que los niños del programa Corazón Colombia estén con sus familias. Pensar a los menos favorecidos, en los que necesitan un apoyo, una sonrisa. La jornada de 2008 terminó con gran satisfacción. Vendimos 8200 Big Mac en todo el país y crecimos 189% más en relación con el año anterior. ¡Hola! ¡Hola! Que vengan. Ven como man Big Mac. Para los niños necesitas. Todo lo que tú puedas hacer como para ir y contagiar y transmitir el sentimiento y dejar una buena huella, siempre lo vamos a hacer felices, hermano. ¿Sí? ¿Tú qué quieres? Sí. ¿Cuánto, uno, uno, tres? Si compras la Big Mac, vas a contribuir a la Fundación Prono McDonald's que trabaja con ellos. También recaudamos fondos mediante la venta de manitos, con las que quienes decidieron apoyar a la Fundación pusieron su nombre en un mural. Vendimos 24.000 manitos, 98% más que en 2007. En total, recaudamos 71.538.127 pesos. Con esto empezaremos la primera sala familiar que entregaremos en el primer semestre de 2009. Soy muy orgulloso de la gente colombiana, la gente bogotana. Qué rico que vengan a comer y sobre todo que vengan a comer con un propósito tan chévere como el de la Fundación de McDonald's.